derecha el personal, yo soy el personal, se tira arriba del alumno así y le saca el aire después así lo relaja un poquito lo van andando lo hablan más y le estiran la columna y le estiran la columna se pone detrás de la alumna así, ves esto, estira acá esto no, pero los amigos se abotonan y les viene como a mí no me gusta hijita lo estás haciendo vos no tenés personal trainer, ¿no? no hay tantas chicas en el gimnasio que a mí no llegan claro y le saca el aire 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 imagina, ¿no? ¿verdad? imagina, ¿no? una persona y le saca el aire y le saca el aire Gracias.